Bueno, para este maquillaje Que me estaba comiendo un pan, pero me lo estoy pasando sin agua ni nada Para este maquillaje voy a estar utilizando esta paleta preciosa La paleta Femme Fatal de Amoros Es una de mis favoritas, me encanta la variedad de tonos, más como cafés, tranquilos, los pops moraditos que tiene Y para esta ocasión, estaba apuntando a lo que no es, es este Voy a estar haciendo este maquillaje, es súper súper simple, pero creo que levanta mucho Y pues me inspiré en mi blazer de Animal Print, que es así como de serpiente Entonces vamos a comenzar El primer tono que voy a utilizar es la sombra Sweet, que es esta de aquí Voy a tomar con una brocha para difuminar esta Y lo voy a llevar por todo mi párpado como sombra de transición también Mi segunda sombra va a ser esta que se llama Craze Es un café ya más oscuro Y lo voy a concentrar en lo que viene siendo la parte externa de mi párpado Y lo voy a ir mezclando con la sombra anterior, que es mi sombra de transición Y ya cuando se difuminó todo el producto en esta parte, voy a arrastrar y a difuminar también La idea es que se vaya oscureciendo bastante, bastante el maquillaje Pondría un negro, si esta paleta trajera un negro, pero este es el tono más cercano Así que es el que voy a concentrar aquí Ahora voy a tomar un poco más Y este sí lo voy a aplicar ahora completamente en la parte interna Porque quiero que se note más este tono café Ya que luego voy a aplicar la sombra esta súper luminosa Quiero que se cree como ese contraste Voy a ir limpiando mientras trabajo este maquillaje Tengo aquí una toallita Ahora con mi dedito voy a tomar de esta sombra preciosa Que se llama Influential Súper luminosa, me encanta Y creo que esta le da un toque súper glamuroso al maquillaje O sea, vean ustedes lo bonita que está Me recuerda mucho al tono Lost De la Tizmi de Beauty Creations Tienen, hagan de cuenta, el mismo acabado Voy a tomar de la misma sombra Pero ahora con una brochita Solamente como para definir un poquito aquí los extremos Y voy a tomar un poquito de este tono complex Este ya es un café más oscuro Y lo voy a aplicar aquí encima En lo que viene siendo la mitad de mi párpado O sea, la parte externa Como para que este tono café Se vaya difuminando un poco Con las sombras mate Que había puesto anteriormente Después tomo un poco más de la misma sombra Influential para remarcar Con una brocha pequeña para difuminar Tomo el mismo tono Crease Y voy a difuminar esta parte de aquí Para la línea inferior Tomo el mismo tono Crease Con un lápiz negro Voy a rellenar aquí la línea inferior del agua Voy a estar aplicando por mientras De este tono Poi Para iluminar el huesito de mi ceja Pero creo que luego voy a agregar De mi iluminador que voy a aplicar Porque siento que sí va a combinar bastante Y es más luminoso que esta sombra Pero por mientras Pues estoy aplicando de este tono Que también es muy bonito Como un acabado satinadito Y también voy a limpiar Porque me caen trocitos de la sombra metálica Ya simplemente lo que voy a hacer Es delinear mis ojos Con este delineador de Pink 21 Ay, ya me puse el delineador aquí Sin querer Voy a esperar a que se seque un poquito Y voy a estar aplicando rímel De este profesional silicón de prosa Y ahora pasemos al rostro Estaré poniendo de este primer De Beauty Creations Que es el Poreless Face Primer Que es para minimizar pulitos Y a mí me gusta Porque me deja el rostro suavecito Entonces lo concentro aquí Aplicaré de esta base Que es la Radiant De L.A. Colors Como corrector Utilizaré este Que también es de L.A. Colors Es el Ultimate Cover Concealer De polvo Estaré utilizando El Calúcido de Bisú Y este me encanta Aplicarlo con esta esponja De microfibra De Clean Color Porque Puedo así como presionar Y se me disimulan Bastante los poros Si de por sí Con el primer que apliqué Me ayuda para los poros Ahora con el polvo Todavía más O sea Queda completamente liso De contorno Ya saben Aplicaré mi Dúo de Wet n Wild Que me encanta De rubores Estaré usando Nomás déjenme Que la pueda abrir Esta paleta De rubores De Pink 21 Voy a tomar De los mates De este Y este Antes del iluminador Voy a rociar De este spray fijador De Beauty Creations Y estaré aplicando De este Iluminador De Color Tone Que siento Que es la combinación Perfecta Para este maquillaje Nada más que Ya he grabado Muchos videos El día de hoy Que ya no encuentro Donde dejé las cosas Brochas y todo Mi brocha de iluminador Este es súper pigmentado Entonces lo voy a sacudir Y con poquito Nada más Para que no se vea Demasiado intenso Y este Es el que quería poner En el huesito De la ceja Del labial Utilizaré El Mousse Matte De Italia Deluxe En el tono Saint Que es como Un cafecito Y encima Un poquito Del gloss Jasper de Bisú Así Solo un poquitito Y así Es como queda El maquillaje Súper súper sencillo Ya saben que A mí no me gusta Andarme con así De que maquillajes Súper complicados Y acá Y el delineado Sino algo práctico Algo que te puedes hacer Antes de irte A tu cenita A tu comida familiar O a tu compromiso Que tengas Así que Eso ha sido todo Por el video De hoy Espero que te haya gustado Mucho 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 Este video Este maquillaje Estoy muy contenta De estar otro año Más aquí Con ustedes Así que espero Que para ti Este año nuevo Este lleno De felicidad De buenos momentos De momentos De aprendizaje De desarrollo Personal Momentos difíciles Que te hagan crecer Siempre que me dicen Siempre que me dicen eso Siento que Falta mucho Pero pues ya Es de que Mañana Nos estamos viendo Este año también Aquí en YouTube Y cuídate mucho Nos vemos después Adiós